¡Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos! ¡Bienvenidos a Minecraft! Sí señores, chicos, estamos aquí en The Four Pillars. Parece que os ha encantado el primer vídeo y bueno, es solo el principio, chicos. En fin, lo que vamos a hacer hoy, y me habéis dicho que haga, dije que iba a ir a uno de los cuatro pilares, pero bueno, es que está lloviendo a tope, me cago en la cona. Vamos a bajar un poco el volumen. Ah, bueno, acaba de parar. Ah, no, pues no, no ha parado. Ah, si lo pongo así, para de llover, ¿no? Y si lo pongo así, pues vuelve el sonido. En fin, vamos a dejar el sonido a 6 y esto también, bueno, está a 12 mismo, da igual. Y nada, chicos, me gustaría coger un montón de piedra, sinceramente, pero me da mucha pereza lo que es estar picando, picando continuamente. Así que, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a ponernos en el creativo y ya está. O sea, seamos maduros. Y me voy a poner, pues, lo que quiera, un stack de piedra, porque tengo piedra infinita. Lo que pasa es que voy a quitar el... me quito el palo y ya está. No pasa nada, chicos, ya está. O sea, no tiene más. Así que nada, game mode 1. Ya está, ¿no? Vale, sí. Y nos ponemos un stack de piedra, que está aquí, más o menos. A ver si sé ponerme un stack. Bueno, es que tengo que picar a 64. Y ya está, ¿eh? O sea, no pasa nada. Espero que no me matéis, me cago en la cona, porque esto es... esto es... o sea, es eso. Ahora tiro el pico y a tomar por culo, no tiene más. Así que nada, vale, esto lo dejamos aquí. Y el pico, como os digo, lo dejamos por aquí. Vale, ya está. Ahora, volvemos al game mode. Game... game... joder. Game mode 0. Ya está, estamos igual, ¿no? Sí. Vale, pues, vamos a hacernos un pico ahora, ahora que ya lo tengo. O sea, que ya lo tengo, quiero decir. Vamos a coger aquí, vale, y el piquito de piedrecita aquí. Porque, chicos, me habéis dicho, como os digo, que vaya... Bueno, no me habéis dicho, sino que me habéis... Bueno, la mayoría me dijo, si es unos trolls hijos de perra, me dijo... No, no, Fola, vete al negro, al negro. Que es que, fíjate, está ahí, ni siquiera se ve. Hay arqueros, puff, los arqueros. Buff, los arqueros, qué mal me huelen, es la verdad. Me dijisteis, ve, ve allí, ve al negro. Y al negro, no hay nada que hacer en el negro. O sea, es que en el negro todavía no puedo ir hasta que no coja el diamante que está ahí. Así que yo creo que lo mejor sería ir allí. Allí cogemos el hierro. Aunque, bueno, no hay carbón. ¿Dónde hay carbón, chicos? Hostia, tú, ¿y el carbón? ¿Dónde cojones está el carbón? ¡Eh, eh! ¡Ch, ch, ch, ch! ¿Y el puto carbón? Como no esté ahí el carbón, ¿o hay arriba? Mira, ahí arriba hay... Hay un... Eso es lo que es un... Lo diré, un cactus. Pero, cojones, ¿dónde está el carbón? Supongo que el carbón estará por ahí. No lo veo, no lo veo, sinceramente. O lo mismo está por ahí el carbón y me estoy colando. Aunque yo creo que tampoco, ¿no? Porque eso es totalmente oscuro, así que ni puta idea, sinceramente. Ni puta idea de dónde está. En fin, la mayoría también me dijo que fuese a mirar lo que hay debajo de la piedra de la bedrock. Y, sinceramente, es lo que vamos a hacer hoy o lo que vamos a intentar hacer hoy. ¿Cómo se hace eso, chicos? Pues es bastante sencillo, entre comillas. Por cierto, me estoy muriendo de hambre y... Puf, espérate, vamos a plantar primero el árbol. Se planta aquí. Hay que esperar un par de días y tal, pero bueno, eso no pasa nada. Lo que vamos a hacer es eso, como os digo. A ver, es pillar el agua esta y... Más que nada es coger aquí el agua, ahí, para que se caiga. Y tenemos que... Puf, esto es complicado hacerlo, ya os lo comento. A ver, un momento, un momento. A ver, tenemos que quitar... Tenemos que quitar la grasa esta. A ver, ven para acá. Y vamos a ver cómo consigo hacer esto. Espero no caerme, porque si me caigo... Bueno, espérate, si me caigo, por lo menos... Vamos a dejar nuestras cosas aquí. Porque me lo estoy viendo, vaya. A ver, vamos a dejar todo. Porque me estoy viendo que me voy a matar. A ver, dejamos todo, menos el stack este. Y el cubo lo... Bueno, el cubo tampoco. Os dejaré eso por si me morimos, digo, quiero decir. Así que... Nada, es por aquí. Y vamos a ver. Espero no caerme, como os digo. A ver, ¿veis ahí, no? A ver, tenemos que poner esto así. Esto así. Y a ver, a ver. Y esto aquí. Muy bien. Vale, ahora. A ver, que me estoy muriendo de hambre, Fola. Y no quiero que te mueras de hambre. A ver, que te caes, que te caes. A ver, esto hay que ponerlo aquí. ¡No, no, no, no! No te mates, no te mates, Fola, ¡por Dios! Mira, ¿veis eso de ahí, no? Vale, pues yo creo que con esto vale. Así que... A ver. ¿Puede valer con esto? ¿Se está haciendo de día? No sé si puede valer. Yo creo que sí que puede valer. Así que vamos a hacerlo así. Vale, ahora vamos a coger el cubo. Vamos a ponerlo. A quitar el agua. El cubo lo vamos a poner... Espérate, espérate. A ver. Bueno, el cubo vamos a guardarlo de momento, yo creo. Vamos a guardarlo. El fuego este no. Espero que no... Espera un momento, porque... A ver, ¿dónde está? El pico. El fuego. Es que no sé lo que hay debajo de esto. Creo que hay grass, entonces no hay problema, porque no se quema. No es como en la madera, porque al final del episodio de ayer, la madera se quemó y tuve que poner todo esto de piedra, porque si no se quemaba. Vamos a... De hecho, vamos a quitar todo esto. Vamos a hacerlo todo de piedra, vaya. Porque me lo veo mal. Además, esto lo puedo necesitar en algún momento para hacer algún pico o algo de eso. Así que... Nada. Bueno, chicos, parece que os ha gustado. Os está gustando la serie, cosa que a mí me encanta, porque me apetece un montón grabar esta serie. A ver, por lo menos a ver dónde está mi límite, sobre todo. Así que, chicos, muchas gracias por los likes de ayer, sinceramente. Muchas, muchas gracias. En fin, vamos a hacer todo esto de piedra. No, no, esto no. Vale. A ver, piedra, 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 piedra y piedra. Vale. Ahora. A ver. Esto hay que bajar. Aquí. Madre mía, por favor. Madre mía, me estoy jugando aquí una cosa terrible, terrible. Pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. A ver. Esto aquí. Me gustaría saber qué es lo que hay dentro. Y eso es lo que vamos a averiguar hoy. ¡Eh! Allá abajo hay algo también. ¡Eh! ¿Veis allá abajo? Allá abajo hay algo. ¿Hay cristal? ¿Qué polla es eso, tío? No tengo ni idea, pero ahí abajo hay algo interesante. ¡Eh! Y ahí también. Ah, coño. Eso es un pilar. Pero eso de ahí no es un pilar. O sí. O quizás sea el pilar de esto. Quizás sea uno de los... Es que no sé, coño. Como no es de día o es... Está lloviendo, me cago en la cona. Pues no sé lo que hay. Pero ahí abajo, desde luego, hay abajo y algo. Y puede que haya por ahí... Mira, ahí hay esmeralda también. Pero ¿dónde está el carbón? No sé. En fin, vamos a centrarnos en esto porque... Me veo que no me veo. A ver. A ver, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Bueno, esto ya está más o menos hecho. Un segundo piso. Me ha dicho que se parece mucho al Skyblock. La verdad es que el Skyblock no lo conocía, sinceramente. Pero creo que ya lo ha hecho mucha gente. Así que... Bueno, no digo que no lo haré en ningún futuro. Porque no lo sé. Si os gusta este tipo de series, pues lo haré. Pero de momento... De momento vamos a centrarnos en esto. Que, como os digo, sí, un noob. Y puede que esto me vaya muy mal. Así que no sé. Ahí, ahí está. Ahí está, ahí está. Y creo... Vamos a hacer uno más por aquí. Y ya podemos romper lo que es el cofre este. Vale. 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 Y vale. Bueno, chicos, que habrá aquí. Que habrá en el cofre de abajo. Lo estoy rompiendo. Se rompe, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio hay 12 de cuerda solo? Me esperaba algo más, la verdad. Vaya puta mierda. Pero puta mierda. O sea, es que... Me esperaba muchísimo más. ¡Joder! ¡No! ¡No! Ay, en fin. Con cuerda no puedo hacer nada. De hecho, es que no puedo ni subir. Voy a hacer una especie de subida por aquí. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esto de aquí? ¿Qué pollas? No se ve, pero... Ah, puede ser... Ah, esto puede ser lava, ¿no? Seguro que está la lava ahí. Así que vamos a quitarnos de aquí. Vamos a hacer una especie de subida por aquí. A ver, más o menos. A ver, Fola, que te la estás jugando. Dios mío. Dios mío. A ver. Una especie de subida, más o menos. Así. Aquí. Y... Esto. A ver. A ver. Vamos a hacer una de dos mejor. Escaleras de dos. Y... Otro por aquí. Bueno, ahora sí que se está haciendo de día. Madre mía, por Dios. Que de... ¿Cómo llueve? O sea, que iba a decir, que de noche. Pero no, es que no es de noche. Sino que se está lloviendo una puta barbaridad. La hostia. A ver, cogemos esto. Ahí está. Y ahí está. Vale. Ahora es por aquí. Vamos a... Ahí está. Y... Para no caernos un antideslizamiento. Porque me veo que me puedo caer en algún momento de la serie. Es que lo veo. Lo veo. A ver. Esto por aquí. Esto aquí. Eh, me he quedado sin piedra, en serio. ¿Cuánta piedra me queda? ¿Ya ha quitado un stack de piedra? ¿De verdad? Joder, colega. Ya ha quitado un stack de piedra. A la hostia puta. A ver. Pues necesito picar muchísima más piedra. Ahora la cogemos de ahí del creativo, como os digo. Espero que no me matéis por coger eso del creativo. Porque es... A ver. Si tengo infinito, pues ya está. O sea. A ver. Ahí está. Y esto más o menos. Ah, sí. Yo creo que está bien. Inclusive esto lo voy a hacer un poquito más grande, yo creo. No te vayas. Muy bien. A ver. ¿Cuánto de grande puedo hacer yo esto? Vamos a ver. Me estoy muriendo de hambre. Y eso no me mola nada. Porque no tengo nada para... No tengo nada para comer. De hecho. ¿Dónde cojones puedo yo comer? O sea. Si no hay ningún enemigo ni nada. ¿Cómo cojones no me muero de hambre? O sea. No hay nada. No tengo nada para comer. Solo tengo una mísera galleta. ¿Con una galleta yo qué hago? Si no puedo hacer nada con una galleta. O sea. No lo sé. Madre mía. Que me huele más mal esto. Esto me huele muy mal. Muy mal. A ver. Ahí está. Vamos a hacer otro más para hacer una plantación de árboles. Que vaya todo mucho más rápido. No te vayas. Ahí está. Ahí está. Y esto último aquí. Muy bien. Ahora creo... Creo que ya... Vamos. Por lo menos un árbol debe de estar bien aquí. Vamos a poner una dirt aquí mismo. Ahí está. Y... Voy a coger una semilla de árbol. Espérate. Esto no lo he puesto bien. Esto aquí. Y esto aquí. Y ya está. A ver. Me estoy quedando sin piedra. Vamos a coger un poquito más de piedra yo creo. A ver. A ver una semilla. No. Vamos a coger una semilla. Que está aquí. Y... A ver. Ahí está. Con esto... Yo creo que aquí crece fácil, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido que no crezca. Habría dicho que crecen solamente si no hay nada por el medio que pueda quitar el crecimiento. O sea, que no... Que no pueda crecer naturalmente. Por lo tanto... Mira, este ya ha crecido. Perfecto. Perfecto. Vale. Pues hay que hacer un montón para coger todo vaya. Así que esto... Hay que hacer la mierda esta. Así que... Vamos a coger un montón de pico también. Vamos a poner el agua. A ver. Esto aquí. Y... El agua aquí. Y debería de ir, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Es verdad! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Puta madre! ¡Qué fail! ¡Qué fail! Me cago en la cona. Me cago en la puta de oros. No me lo puedo creer. ¡No! Joder. Fola. Eres retasado. Eres retarded. Eres retarded. Lo sé. A ver. Espero que me perdonéis. Espero que me perdonéis esto porque ha sido un fail bastante fuerte. Puede que mucha gente ya esto no me lo perdone, pero tengo que hacerlo. O sea, vamos a ponernos el creativo. Vamos a quitarlo porque... A ver. Es una cosa que ya sé. Son cosas que ya sé, pero que soy imbécil. Y no lo he puesto porque soy, como os digo, soy imbécil. Así que... Vamos a ponernos el creativo. Lo siento. Esto ya sí que sí. Lo siento, pero joder. Es que lo tengo que hacer, sí o sí. Esto fuera. Esto aquí. Esto aquí. Y... La lava. Ya está. Si es que era fácil. O sea, era sencillo. La verdad es que se me ha olvidado. Pero bueno. A ver. El cubo de agua... A ver. ¿Cómo quito yo el cubo de agua? Si se puede saber. ¿Cómo quito yo... ¿Cómo me quito yo el agua? Quiero un cubo normal, no un cubo de agua. ¡Ah, coño! Joder. Vale, a ver. Cubo vacío. Quitamos esto. Tengo yo... ¿Aquí tengo el cubo vacío? Vale, el cubo vacío está aquí. Vale. Pues ya está. Vale, perfecto. Vamos a coger esto. ¡Ah, coño! Joder, que estoy en el creativo. Me cago en la puta madre de oros. Cojona, soy retarded. A ver. Ay, Dios mío. Ahí está. Ya está. Ala. Ahora sí. Madre mía, por Dios. ¿Va a parar de llover algún día? Porque soy... No sé. En fin. Vamos a ponernos el stack este. Nos quitamos el pico, porque ya lo hemos usado, en teoría. Y nos ponemos un stack de roca. Ahí está. Ahí está. Vamos a ponernos 64. No sé cómo se pone 64 así de una vez, pero bueno. Cómo no sé hacerlo, pues el agua sí y ya está. No hay problema. Vale, vamos. De hecho, creo que necesito incluso más que un stack para ir a una de las dos torres. Pero bueno, supongo que ya iremos mañana a una de ellas. Así que tampoco hay mucho problema. Vamos a hacer esto de aquí. Un poquito más grande. De hecho, no sé si ir mañana, no sé si ir al de arena, que es este de aquí, o a ese de ahí ya directamente, donde hay hierro y tal. Pero claro, si me estoy muriendo de hambre... Espera, te vamos a quitarnos el creativo. En modo de... En modo de cero. Si nos estamos muriendo de hambre, no sé dónde habrá más comida. Si ahí... Ahí no tiene pinta de haber comida, sinceramente. Puede que la comida esté ahí. Pero es que no tengo ni idea. ¿Dónde está la lana y todo eso? Es que tampoco tengo mucha idea de dónde está todo eso, tío. Mañana tenemos que ir obligatoriamente porque, como os digo, me estoy muriendo de hambre y me va a suicidar. O sea, es que me va a morir. Me va a morir. Madre mía. ¿Y dónde cojones busco yo la comida, tío? Para poder comer. Es que no hay nada para poder comer. Qué mal. Qué mal. ¡Oh! Ha parado de llover, por Dios. Sí, paró. Ahí está, ahí está. Vamos a hacernos esto también. Ahí está. Esto también así un poquito más grande. Y esto uno más. Y... Y ya está, yo creo. Ahí está. Ahí. 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 Y ahí. Muy bien. Ahora nada. Vamos. A puñetazos. Me da igual. Vamos a coger todo esto. Bueno, de hecho, tenía que... Bueno, vamos a coger primero esto, coño. A ver si me da alguna semilla. Ayer me dio un montón de semillas. Fíjate, una semilla ahí. Perfecto. Ya tengo una semilla. Así que con eso ya me vale. De hecho, tengo dos más semillas. Así que no hay problema. En cuanto a árboles, vamos bien, ¿eh? Ya se hace de noche otra vez. O sea, para de llover y se hace de noche otra vez. ¿En serio? No me lo puedo creer. Por favor. ¡Oh! Una manzanita. Bueno, puedo comer con las manzanas de momento. Bueno, vale, vale. O sea, me toca manzanas. Así que yo creo que puedo comer. Mientras me salta una manzana siempre puedo comer. Pero claro, es que las manzanas creo que son bastante difíciles de conseguir. Así que talando árboles quiero decir. Así que, puff. Me huele a mí bastante mal esto. Pero bueno. Mientras salgan manzanas. Perfecto. A ver, pillamos. No pillo. No hay nada más. ¿En serio? ¿Algo más? Venga. Una semillita más. Tres semillas. Por Dios. Estos árboles me dan bastantes cositas. Vamos a comer. A ver cuánto me da una manzana. Bueno, me da dos. Así que no me da mucho. Pero bueno. Es suficiente vaya. Vamos a coger todo esto. Esto también. Y esto. Bueno, la madera también. La madera me sirve también para calentar. Bueno, sirve como carbón natural, por así decirlo. Así que también me puede valer en algún que otro momento. Pero bueno. Vamos a dejarlo aquí. Esto aquí. Esto aquí. Tengo una galleta. La galleta no sé exactamente qué tipo de comida me dará. Pero supongo que me dará algo más de comida. Aquí vamos a dejar también. A ver, tengo el pico. No, el pico. Hostia, tengo que hacer el pico, es verdad. A ver, pues el pico. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Me he quedado sin palos ya. Pero hacemos el pico. Esto aquí. Y vamos a romper esto. No te vayas, no te vayas. Se fue, se fue. Pero bueno, se me da igual. Dirt. Necesito dirt. Aquí está. Vale. Pues ya está. Aquí plantamos un árbol. No creo que haya problemas para que no... Para que crezca. O sea, supongo que ahí crecerá. Y aquí también debe de crecer. Así que vamos a quitar este. No te vayas. Oh, no se fue. Muy bien. Y semillita aquí. Yo creo que ahí los árboles deben de crecer fácil aquí. Así que supongo que crecerán. Y supongo que me darán algún tipo de manzana para por lo menos sobrevivir. Supongo. Porque, como os digo, tampoco lo sé mucho, eh. Y bueno, aquí abajo... No sé, sinceramente no sé hacia dónde ir. Yo creo que podría ir para allá. Aquí no hay problema para que crezca, ¿verdad? Creo que no. Aún así vamos a... Vamos a poner esto así. Esto así, por si acaso. Pero... Vaya, que da igual. Yo creo que eso tiene que crecer bien. O sea, tiene que crecer. De hecho, vamos a intentar no correr. Vamos a hacer esto ya de paso. Porque el episodio de hoy... No voy a hacer nada más. Así que... Ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Esto ya creo que está bastante bien. Esto está bien, ¿no? Así. Yo creo que sí. Vamos a quitar esta dirt. Que me sobra. De hecho, vamos a coger todas las dirt. La dirt ahora mismo es más valiosa que la piedra. Así que... La dirt la necesito. A ver, esto aquí. Esto aquí. Esa dirt. Dirt. ¡Puf! Cuidado. Esta dirt. ¡Mía! Vale. Esta también mía. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a pillar... Esta dirt también. Vale. Esto aquí. Vamos a pillar todas las dirt posibles. Como os digo, menos la de los árboles. Vale. Ya está. Ya está. Pillamos esto así. Esto así. Esto así. Esto así. Esto así. Y esto así. Me queda hasta de aquí abajo. Pero bueno, o sea, ya la cogeremos mañana o cuando vea. Porque tampoco lo veo tan necesario. Ponemos esto aquí. No. No. Esto aquí. Y... Esto aquí. Bueno, chicos. Mañana supongo que iremos... Yo creo que vamos a ir primero a la de grass. Porque no se me huele que haya más... Más comida. O por lo menos semillas. Algo de eso. Que... Ahí. Que ahí la verdad. Ahí yo creo que... Bueno, esta de aquí en la negra. Yo creo que vamos a ir la última. Porque, coño. Esta que no tenga un pico de diamante. No puedo hacer prácticamente nada. Así que eso es lo que haremos, chicos. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Este episodio. Bastante así de transición. Pero, joder. La verdad es que esto me está gustando mucho. Si os está gustando, chicos. Igual que a mí. Podéis dejar un like. Un comentario. Todo lo que queráis. Venga, chicos. Un saludo. Y... Hasta la próxima. Adiós.